Vale. Dame el nombre tuyo completo primero. Giovanni Javier Dureña. Giovanni, tú eras que estabas en la seguridad del evento de ayer, ¿verdad? Sí, señor. ¿Tú no puedes narrar qué fue lo que pasó? Claro que sí. Estábamos elaborando... Un poco más fuerte. Estábamos elaborando en horas de trabajo cuando el comandante que estaba expuesto aquí en la policía de Valverde Mago llegó con tres camionetas, llegó y nos retiró las armas que teníamos nos retiró las armas que teníamos en la puerta la teníamos retenida ahí para que no penetraran al negocio y así por el estilo él irrumpió lo que era el servicio de la seguridad de nosotros pero ya, gracias a Dios, ya todo se aclaró todo está bien nada ¿Arededor de cuántos efectivos militares andaban ya? Como 11 por ahí o 12 O sea que fue un aparataje extremadamente... Extremadamente innecesario, diría Sí, innecesario porque fue algo que no era necesario además que no era nada ilegal todos sabemos que la seguridad está para proteger y se va a guardar lo que es los eventos públicos y privados en el evento se había presentado había un tipo de problema que llegó la policía con ese aparataje estaba todo tranquilo y a qué se debe que llegaron no se sabe, no se sabe fue algo inmediato fue algo sorpresivo y la fiesta culminó luego de que llegó la policía No, la fiesta siguió, gracias a Dios Entonces ellos se presentaron a la puerta tú estabas acompañado de cuánta seguridad más? Yo tenía alrededor de 10 seguridad ¿Fueron arrestados anoche ellos? No, solamente yo y el dueño del negocio Te dejaron ir a dormir a la casa? Sí señor ¿Y qué alegaban ellos? Alegaban intervención por el operativo del grupo Entonces, nada, está bien Ah, bien Joan Ok, gracias Ok, muy bien Por aquí está allá